La imprudencia de algunos conductores pueden llevar a lamentables hechos, en los que pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas. Pero en este caso, que aunque no hay pérdidas humanas, un conductor de un taxi fue grabado por una pareja que lo seguía atrás en su vehículo. La manera como conducía el taxista era muy imprudente, ya que no solo no respetaba la velocidad permitida, sino que también invadía el carril contrario en una vía muy transitada a plena luz del día. En el video se escucha como la mujer que está grabando se preocupa al punto de llamar a emergencias para reportar al taxista y poder evitar una tragedia. El taxi en una curva invade a otro carril y choca contra otro vehículo, ocasionando que este pierda totalmente el control. No vieron pérdidas humanas afortunadamente, pero sí lesionados y con esto el conductor del taxi deberá enfrentar la ley por el grave error que ha cometido. Cuéntanos qué te pareció el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Le reportó José Suárez para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra ciudad. Nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo Hispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.